Es bien gratificante más cuando tú eres de aquí. El que es naranjiteño sabe lo que se sufre siendo fanático de un equipo de naranjiteño. Así que no hay palabras. Bueno, llego a los changos de naranjiteño en 1990 por pura casualidad. Yo no era jugador de voleibol, jugaba baloncesto. Comienzo a estudiar en la universidad, ahora en la UPR de Bayamón, en aquel momento era el Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón. Casualmente voy, era jugador de baloncesto, voy al tryout del equipo de baloncesto de la UPR y no me cogieron. Y obviamente necesitaba una beca para poder continuar mi estudio. Era bien importante obtener una beca porque era una situación precaria de mi familia. Yo vengo de una familia bien humilde, bien humilde. Vario se trabajó en naranjito. Y aunque no era jugador de bolígol, pero tenía condiciones, medía 6'5", tenía buen salto, era atlético. Y había un punto bien importante, era de naranjito. O sea que todo el mundo en naranjito sabe lo que es bolígol. Y entonces Avioneta, Irama Avioneta Padilla es el que hace el contacto con Abrán Rivera, que era el apoderado de los changos en ese momento. Y siguen buscando quién soy hasta que me contactan. Mi papá era empleado del municipio, era el barrendero de la plaza, o sea que todo el mundo conocía a mi papá. De ahí es que viene el feñito. En realidad el apodo de feño no es mío, es de mi papá. Y así es que hacen el contacto. Mi papá llega a mi casa y me dice, mira Luis, te están buscando, que vayas a una práctica. Y así comienza mi carrera en el bolígol. Eso fue en el 90. Luego de eso pues llegué a un equipo en naranjito colmado de estrellas, José Luis El Nitro Díaz, Irama Avioneta Padilla, Willy de Jesús, Edwin Fernández, Rigoberto Guilloti, Iván Muñiz, Fermín Morales. O sea, infinidad de estrellas. Y yo llego. Y por ahí comencé. Ya en el 93 estaba en la selección de Puerto Rico. Y por ahí comenzó mi carrera. Tuve la dicha de representar a Naranjito 18 años. Jugué 18 años aquí. De esos 18 años gané 14 veces. Yo lo agradezco. Y obviamente nada llena más que un campeonato. Ningún premio individual, ni jugador más valioso, ni mejor bloqueador, ninguna de esas cosas llena más que ganar un campeonato. Así que yo tuve la suerte de ganar 14 veces aquí. Jugué 18 años. Después jugué dos años en Carolina, dos años en Guaynabo y mis últimos dos años fueron en Arecibo, que volví a ganar un campeonato y ahí completé mis 15 años. 15 campeonatos en 24 temporadas. En la selección nacional pues jugué desde Ponce 9-3. Tuve la oportunidad de ir a dos mundiales. Jugué Japón 2006 y Italia 2010. Esos fueron los dos mundiales que jugué y la Copa del Mundo 2007, que eran dos equipos invitados. Tuvimos un gran torneo y llegamos sexto. Jugando con potencias mundiales de este deporte. Es mucho más fácil, mucho más fácil jugar que dirigir. Totalmente. Porque cuando tú estás jugando, tú tienes control de lo que estás haciendo. Cuando tú estás dirigiendo, tú estás tratando de que otras personas hagan lo que tú quieres que se haga. Pero me lo he disfrutado. Yo no llegué de la mejor manera. Yo llego cuando ya prácticamente la temporada está por comenzar. Pero las muchachas me han tratado, me han aceptado. Obviamente mucho respeto de ambos lados. Tuvimos un gran comienzo de temporada. Hemos estado ahora... Obviamente la temporada se va balanceando, los equipos van alcanzando ritmo y la temporada se balancea. Pero el saldo de la temporada regular, que termina, nos queda un juego, ha sido bueno. Yo creo que el sueño de cualquier bolivolista de Puerto Rico, de cualquiera, es jugar en Naranjito. Así que... el sueño de... el sueño deokee... ... ... ... ... ... Amén.